Después de cuatro horas de viaje, por fin, hemos llegado a Chichen Itza, una de las más famosas ciudades mayas. Lo que ven al fondo mío es el templo del Kukulcán, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Hace miles de años, en este lugar, existió una de las mayores civilizaciones del mundo, y hasta la fecha no se sabe cómo desaparecieron. Según los mayas, Kukulcán manipuló los vientos que llevaron su nave hasta las costas mexicanas, para proveer así al pueblo maya con conocimientos de medicina y agricultura. Todos los años, durante el equinoccio, la luz del sol y la sombra recrean una serpiente que baja por las escaleras de la pirámide. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas culturas mencionan a estos seres reptilianos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!